Este pueblo de labios me honra dice el libro de Malaquías pero su corazón está lejos de mí así que quitémonos de la cabeza en el nombre del Señor nos va a costar mucho porque son años, años de implícitamente comprender algo que es en parte cierto pero no es del todo Quitémonos de la cabeza que lo que venimos a hacer acá y cantar y escuchar la guitarra y el teclado es alabanza porque posiblemente vos estás cantando bueno es Dios, Dios pero tu corazón está lejos de Dios Tu corazón está lejos de Él y hay muchos ídolos en tu interior pero Dios no quiere esa alabanza y a Dios no le podemos mentir Me estás honrando de labios pero tu corazón está lejos Y Jesucristo murió en la cruz del Calvario no para que vos y yo le cantemos Sino para que vivamos una relación íntima con Él y nuestro corazón sea de Él